Para PFSports estamos con Gabriel Armoa, jugador de la Selección San Lorenzana Sub-15. Gabriel, el equipo ya ha logrado la clasificación a la siguiente etapa. Ahora están trabajando con mucha tranquilidad de cara al último partido de esta primera fase. Sí, por suerte clasificamos y ahora estamos con todo para el próximo partido. El esfuerzo ha sido bastante grande, tanto así que hasta ahora están invictos. Sí, y gracias a Dios estamos invictos, el equipo está bien y pudimos sacar buenos resultados en este partido. ¿Hasta aquí cómo te sentiste vos en tu puesto y también con los compañeros? Gracias a Dios me sentí bien cómodo, el profesor nos da la confianza y por suerte. La clave es entrenar, entrenar, siempre estar al 100% en cada práctica. Sí, eso nos dice el profe, que en cada práctica demos el 100% para llegar bien el domingo. Se viene un rival, la Selección Fernandina, ustedes van a tomar con mucha seriedad este último partido también. Sí, queremos terminar esta etapa invictos. ¿Qué hay que cuidar de la Selección Fernandina? Ya lo habían enfrentado antes en la primera fecha. Y nada, tienen jugadores buenos y hay que cuidarlos en todos los sentidos. Agradecemos el tiempo Gabriel. Dale, gracias. Ahí teníamos las palabras de Gabriel Armua, jugador de la Selección San Lorenzano Sub-15 para PF Sport. PF Sport, el campeón en audiencia.